como están mis locuras vamos a unirnos al servidor de sus y está jugando está haciendo su gameplay vamos a parecernos lo vamos a parecernos donde sus y ella no sabe nada ya no sabe nada está jugando roblox y me le voy a aparecer a ver qué es lo que está haciendo está el servidor está solicitado dice el juego está solicitado imagino que están todos porque voy a hacer todos sus y muchas solicitudes y así que me imagino que eso está hasta la madre wey como tarda che ya saben mis locuras delen like al vídeo suscríbanse que es muy importante compartanlo con todos sus amigos para que sigamos subiendo contenido no entra el juego está lleno intentándolo de nuevo wey no wey no puedo entrar wey bueno 2000 años más tarde acá esperando estamos 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 acá estamos acá estamos acá necesito apagar la música está donde para la música donde para la música wey la música sacame la música pa volumen pantalla no me deja apagar la música no me deja apagar la música uff que rico cague que me estoy echando ahhh listo yo necesito necesito quitar esta música no me para la música che no me para la música che que no puedo apagar la música ¿Por qué no puedo apagar la música? 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 La música me va a hacer copyright, guacho Me va a hacer copyright Me va a hacer copyright ¿Viste un casquito? ¿Qué hacemos con el casco, pa? Agarramos el casco y ya tengo casco ¿Y ahora? Wey, wey No, me prendí fuego Horrible ¿Dónde está? Hija Le escribí, a ver si lee el chat A ver si lee el chat Che, la música no la puedo parar ¿Qué estoy haciendo, wey? ¿Qué estoy haciendo, wey? ¿Qué estoy haciendo, wey? Acá, para allá, para allá, para allá Dale, ahí te dice, papá, papá, dice ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver No, me prendo fuego, boludo Así nos llegamos más, nene Dale Uy, me olvidé de poner el casco Ponete el casco, pa Ahí está, ahí me puse el casco No puedo A ver si me ayudan Dale Dale, pa Eh, no llego más, boludo Dale, dale, pa Tengo que pasar acá Tengo que pasar acá para poder reencontrarme con mi hija Dale Dale, que ya llego Dale, que ya llego Eso A ver, a ver si la veo a Susy por acá Vamos a donde Susy, vamos a donde Susy Está en configuración, argentino A ver, configuración Movimiento, volumen No dice nada de música No dice nada de música No sale nada de ahí, a ver Que me ayuden, que me ayuden los Susy Lovers Tenemos que desactivar la música Esto va a tener copyright seguramente Pero bueno, me vale madres, wey Ok Uy, 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 se pone No sale nada de Dice no se puede No se puede Uy Uy Dale, dale, pa, dale Dale, dicen que no se puede, bueno Vale, me vale madres Ahí está Como no se puede, lo voy a hacer al estilo indianacion Dale, guachín, ahí está Susy, ¿dónde estás? Es muy difícil El argentino tiene Roblox, dice Está el chat activado Ey, wey ¿Qué onda, wey? Voy a poner ¿Qué onda, wey? Eh, nunca chateo No me había percatado que eso tiraba chorros Quitame el chorrito Eso Dale, dale Dale Tú, eso Susy, ¿dónde estás? Susy ¿Dónde estás, Susy? ¿Dónde estás, Susy? Uy, mirá como estamos Susy, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Susy? Susy, ¿dónde estás? Uy, uy, me voy a la mierda Me voy a la mierda Alguna... Uhhh Uhhh Bien, bien tío, bien ¿Ven dónde está la gaseosa? Para movernos rápido ¿Qué dice Susy? Necesitamos tomar la gaseosa Para movernos rápido ¿Pero dónde está? No... No la encuentro a Susy ¿Está muy adelantada? ¿Susy pasó por todo esto? ¡No! Ahí está Acá estoy Acá estoy Hija Hija Acá estoy Vamos a tomar la gaseosa Vamos a tomar la gaseosa ¿Y la gaseosa? Uy, mirá que rico Tomate la gaseosa, Pa Tomate la gaseosa ¿Y ahora? Mmm... ¿Dónde está Susy? ¡Ah! La gaseosa, la gaseosa Dame una gaseosa, Pa Dame una gaseosa Dame la gaseosa, nene ¿Ya me la tomé? ¿No me da? No, no tengo gaseosa Vamos Hija Hija, acá estoy ¡Hija! ¡No! El destino Ahí está ¿Y ahora? Tomatela Uy, qué rico, listo Tomate un poquito más Ahí va Mirá cómo me la tomo, mirá Mmm... Mmm... ¿Otra vez? Mmm... ¡Qué rico! Ahí está, listo Mirá, 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 mirá Estoy re copado ¡No! A ver Quiero mi gaseosa, wey Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí, Pa Vamos Ok Me tomo la gaseosa Si me tomo la gaseosa Si me tomo la gaseosa quiere decir que... ¡Oh! Ahí está, era... Era... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija? ¿Y este lisiado? ¿Qué? Vamos a escribirle Hija, ayúdame Hija, ayúdame Hija, ayúdame ¿Qué onda? Ah, los policías están tirando láser ¡Uh! Dale, Pa Eso Eso... Uy, esta... ¿Hay que tomar algo acá? ¿No? Bien Ok Me imagino que hay que tomar... Eso Todavía no me la voy a tomar Uy, qué malísimo que soy para controlar esto Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Susy me contestó? ¿Sabemos escapar de la cárcel argentino? Vamos a escribirle, vamos a escribirle ¡Auxi! ¡Auxi! Ok ¿Y acá qué toca hace pechadas? No Yo ando con la gaseosa Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? Exit ¿Escapé? 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 No ¿Dónde estás? Me dice dónde estás Exit ¡Eh! ¿No me deja escapar? ¿Por qué no me deja escapar? Tengo que... Tengo que... ¡Ah! La llave Tengo que buscar la llave Esta es la llave Tengo la llave Tengo la llave ¡Ay! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! Tengo que curar la llave ¡Bien! 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 Y ahora estoy Y ahora ¡No! Sacame la música Dale, pa, dale Dale que vos podés Dale que vos podés Dale que vos podés Dale Ahí está Susy, ¿dónde estás, Susy? Esto me va a quemar, o sea, ¿eh? Esto me va a quemar Esto me va a quemar Tirá Ahí no puedo subir, tampoco ¿Qué onda? ¿O será que tengo que ir a buscar la llave de nuevo? ¡Ay! Mirá, ahí era Mirá, ahí era ¿Y acá qué hay, che? Bien No sé qué agarré Ok, vamos, chico, vamos Vamos, vamos Necesito rescatar a mi hijo Bueno, ella necesita rescatarme a mí ¡Eh! Ah, tenemos que tomar la soda Tenemos que tomar la soda Vení acá Voy a poner Estoy Estoy en las Duchas, güey Yo creo, amiga Que se llevaron todas Somos los últimos Ahí está Agárrala Ahí va Ahí va Ok Ok, güey Llegó nuestro momento De brillar Sin miedo al éxito, güey Sin miedo al éxito ¡Bien! ¡Uy! Ay, como odio los LAS Como odio los LAS ¡Ey! ¡Ey! No nos llevamos bien los LAS Sin miedo al éxito, güey Sin miedo al éxito, güey Ok Bien Bien ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Por acá? ¡Uy! Pasé ¿Qué onda? ¿Qué onda en el baño? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! Acá es Ajá ¿Y ahora? ¡Oh! Era ahí La vuelta El argentino El papá de Sucio Oigan Está la gente activada Sigo vivo Sigo vivo Venga Nadie me vino a rescatar ¿O será que ella me está ayudando? A ver ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora, güey? ¿Cómo saltó ese? ¿Qué se tomó? ¿Será por acá? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Ah, que agarré el carro Ahí está Susy Hija Hija, soy yo Soy yo Soy yo ¿Cómo me subo? Ahí está ¡Sí! ¡No! ¡No! Me hizo la suicidación Le voy a poner Me quieres Me quieres Matar Ahí está Ahí está Susy Vine por ti Susy Susy La música Que no está haciendo copyright ¡No me des la espalda! ¡No me des la espalda, hija! Estoy con vos Estoy con vos Estoy con vos La estoy siguiendo La estoy siguiendo Espera, güey No ¿Qué hizo? Hay que buscar un carro Pasa que Susy va más rápido Porque tiene alas Por eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Susy Estoy acá Bien Vamos ¿Y entonces? ¿Qué es? ¿Qué es? Me robaron el carro Che Ahí está Me robaron el carro Vamos, Susy Mirá ¿Por qué me lo roban el carro? No, güey Eso Vamos Vamos, hija No ¿Por qué? Eh Se me desapareció No ¿Qué está haciendo Susy? No Se autoatropelló Se hizo la autoatropellación Susy está grabando Dice Hola, argentino Saludos a toda la gente Del chat Que está en el Roblo Que está saludando Ahí también Saludos para Sophie Ross Para Mickey Y Yang Para Freddy Para Atacran Dice Dejen sacar los coches Claro Tenemos que esperar Tenemos que esperar Mirá No me dejas Eh Ahí está Ahí está Ahí está Estoy Estoy con Susy No No, no Dejen sacar los coches Bro No me dejan sacar el coche Vamos Vamos Susy Vamos Alguien que abra Abram Abram Alguien que abra Vamos Dale que Necesito salvar a mi hija Abran Abran Abrí boludo Abrí Abram Abram Necesitamos que abran la tapor Abrí la puerta Eh Dale Abran la puerta Abrí Voy la puerta Nadie quiere abrir la puerta Nadie se quiere bajar Bueno Está bien Vamos a hacer así Voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta Yo soy el adulto Vamos a abrir la puerta Tuck Eso Ey Espérenme Espérenme Ahí está Eso Muy bien No Yo sabía Por eso no quería ir a abrir la puerta Che Quitale el carro Susy Eso Bien Susy Quitale el carro Manejá vos Manejá Vamos Eh Ahora que baje alguien Abrí la puerta Pero por qué pedís el carro Boludo Bueno Abran la puerta Che Sean buena onda Qué pocos compañeros que sos Bueno Voy a abrir la puerta Che Abrí la puerta Ahí abrí la puerta Espérenme ahora Espérenme 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 Háganme la onda Gracias Susy Vamos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Eso Susy Dale Dale Susy Dale Dale A la rampa A la rampa A la rampa Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo No Me dejaron afuera No 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 Vení No hagas el salto sin mí No hagas el salto sin mí Vengo 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 No Susy Susy vengo Por favor Vengo Vengo Esperame No No me troleo Me troleo Ahí está Ahora sí Sin miedo al éxito Susy Esto es sin miedo al éxito Susy Sin miedo al éxito Ahí está Ahí está Prepárense Padre e hija Vamos a volar 3 2 1 Dale Susy Dale Susy Dale Dale No 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 pudimos hacer el salto del ángel Síganos en otro episodio tratando de salir de la cárcel Ha Um Chau 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 Chau